Solo pasaron 1.200 días de que hizo nuestra gestión, pero esta será la última vez desinformes sobre pasos para que comience a circular a colectivos, porque en unos días el sueño de muchos de nosotros será una realidad. Hay rica diferencia en nuestra gestión, cuando un sueño, un proyecto, se transforma en una realidad presente, no hay solo palabras. Hay manos, cabeza, corazón, hay planes, hay presupuestos, hay horas hombres sentados en la historia, planeando, conversando, escribiendo, borrando, pensando si hay que estar a su casa, por eso tardamos un poco más. Pero pronto este sueño y ese esfuerzo será una realidad, como el resto de nuestros proyectos y promesas, pronto, los colectivos estarán circulando por la calle y la sociedad, pronto, muy pronto. Ese día le ha grabado nuestras mentes y nuestros corazones. Ese día, el 1 de abril de este año, vuelve a estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!